Elmer, pues un gran staff de picheo con el que cuenta Naranjeros Hermosillo, platícanos un poquito de eso. Sí, mira, se está conjuntando todo bastante bien, esperamos que como siempre, como todo entrenamiento, que todo el mundo esté sano, saludable y poder completar esto bien para que cada quien cuando empiece la temporada pueda aportar su granito para llegar al objetivo principal que es el campeonato. Mañana el equipo parte hacia Las Vegas, van a sostener los primeros encuentros de pretemporada, platícanos un poquito de la rotación y cómo va a estar manejando el picheo. Sí, mira, la rotación es para el primer juego que es el día viernes, el 20 de septiembre, va a empezar a Luis Alonso Mendoza, el segundo es Sotero, después de ahí viene la camada de muchachos que han estado trabajando desde el primer día, que han estado trabajando su bullpen, que han lucido bastante bien y se les va a brindar esta oportunidad para ver cómo reaccionan y a ver si pueden hacer equipo. Hay algunos lanzadores, Elmer, que pertenecen a la organización de Cincinnati, platícanos un poquito de estos muchachos para que la afición los conozca. Sí, por ahora tenemos a López, a Jefferson López, que apenas su primer año, también el primer año de Estados Unidos, también tenemos a Adrián Rodríguez, que llega en un próximo día, merecido descanso, tuvo una temporada bastante larga, pichó bastante cine, entonces por parte de la organización se le requirió un poco de descanso y él se lo tomó, entonces viene para acá, también vamos a traer un relevo extranjero que viene de AAA, Alex Power, a ver, para que nos ayude y eso es lo que contamos por ahora. Para que la afición, Elmer, conozca un poquito de la manera en que se está trabajando con los lanzadores, hoy por ejemplo tuvieron trabajo de bullpen, ¿cómo va a ser este plan de trabajo para la pretemporada? Sí, primeramente poner los brazos en condiciones, mucho bullpen, mucho fundamento por el principio de entrenamiento y después cuando empiece los juegos se le empieza a dar un poco de descanso en cuanto a fundamentos y seguir pichando, tirando su bullpen y dándole más énfasis a los juegos, que se concentre más en saber, en minimizar bases por bola, primer picheo de strike, que es lo principal para un pitcher, entonces eso es lo que vamos a tratar de trabajar mucho cuando hagan sus calentamientos y cuando hagan su bullpen, entonces concentrarnos en eso, minimizar las bases por bolas y más que nada pichar en conteos arriba. ¿Algún brazo que haya impresionado al merdecense en estos primeros días? Bueno, apenas es mi primer día, ya conozco a la mayoría de los muchachos, voy a tener la oportunidad de verlos ahora en el juego ya en vivo, entonces que eso es lo más importante creo yo, una cosa es tirar su bullpen y otra cosa es estar en juego ya con la presión, entonces de ahí voy a tener una buena idea, pero Juan Macías hoy tiró un bullpen bastante bueno que me gustó, entonces esperemos que ahí llegue un punto de maduración para él y pueda aportarnos y ayudarnos más esta temporada.